Pues lo que pretendemos un poco con esta exposición de escultura a través de lo que es la Tebaida Vergiana y el Valle de Loza es sacar un poco el arte a la calle, que la gente no tenga que desplazarse a los museos para que les expliquen el arte, sino simplemente que a través del ojo de un gato pueda ver cómo se filtra la luz en el sitio, en uno de los pueblos, por no decir el pueblo más bello de España, donde la luz te golpea desde la mañana hasta el atardecer. Y te abre un poco los sentidos para contemplar de una forma diferente el arte en el que te vas a empapar, nada más que cruces estas calles empedradas y empieces a respirar y empaparte del mozárabe, de su iglesia y de sus gentes. Bueno, pues seguimos con la caminata al lado de Loza, donde las truchas hoy más bien escasean, pero en su tiempo fueron abundantes y hemos colgado en uno de los puentes que dan cruce al río un pez lleno de su barriga de plásticos para denunciar un poco la contaminación del medio ambiente y teniendo en cuenta que estos plásticos al final, cuando nos comemos los peces, se pasan en los grupos de la naturaleza. Simplemente es una denuncia, un reclamo más y hay que tener en cuenta que todos formamos parte de la naturaleza y conservar la naturaleza es conservarnos a nosotros mismos. Tenemos que todos intentar cuidar los plásticos de nuestro entorno para tener una convivencia más y mejor. Bueno, pues seguimos con las esculturas del Valle de Loza. Ahora estamos en Valdefrancos. En Valdefrancos hemos colocado un caracol que representa el mundo rural, por decirlo de alguna manera, porque va tan lento que se va despoblando todo el mundo rural y necesitamos entre todos colaborar y arrimar el hombro para que este mundo rural no desaparezca.